La reciente confirmación de que el Dragon Ball Z seguirá la historia tras la muerte del villano Majin Boho de Jogoki abiertos a los millones de fans de la serie en todo el mundo. Desde entonces, seguidores esperan impacientes cada adelanto que vaya surgiendo de la historia. Esta vez fue la confirmación de cuál es el sitio y cuenta oficial en Twitter de la saga en japonés, la cual se espera que verá la luz próximamente en el país oriental. Asimismo, desde la producción de la creación confirmaron que la canción opening se titulará Chosetsu Dinamiki y será interpretada por Kazuya Yoshii, mientras que el Enki llevará como nombre ello, 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 bajo la voz de Diyar Zaratustra. ¿Deseas ver el sitio oficial de la esperada Dragon Ball Super? Te dejaré el sitio en la descripción del vídeo. ¿También se habla de quién será el nuevo villano? El regreso de Goku, Vegeta y compañía a la televisión no va a ser nada fácil. El nuevo villano al que se tendrán que enfrentar en la nueva serie Dragon Ball Super promete ser misterioso y poderoso a partes iguales. Los nuevos y escuetos detalles sobre el nuevo enemigo de Goku se han publicado a través de la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball Super, y auguran que será un personaje más peligroso que Freddy Wood. Después de encontrarse con el dios de la destrucción, Dragon Ball Super ¿Quién será el nuevo villano? Después de encontrarse con el dios de la destrucción, Beerus, que se ha despertado de un largo letargo, y después de la resurrección de Frieza, que amenazó con convertirse en el emperador del universo, ahora entra en juego un personaje más misterioso. Las especulaciones no se han hecho esperar y ya se señala que este nuevo villano podría ser una especie de dios, similar a Beerus y que puede suponer una amenaza mayor que otros malos malísimos como Frieza. Todo apunta a que habrá que estar pendientes de la recién entrega o de la cuenta oficial de Twitter, donde nos revelarán algunos secretos del esperado regreso de la serie. Por otro lado, te presentamos el nuevo diseño del principal protagonista en su versión Magga Goku. Como puedes apreciar, se trata de un estilo que si bien tiene reminiscencias al estilo clásico de Akira Toriyama, resulta bastante interesante con la impronta de Toyotano. Su traje además llevará el símbolo que pudimos conocer en la última película de la franquicia, Dragon Ball Fukatsu no F, con lo que se establece otro vínculo entre las series clásicas y las películas actuales las cuales adaptó a las vinetas el propio Mangaka. ¿Qué opinas de este nuevo aspecto para el gran guerrero Z en el manga? La pregunta sería, ¿Dragon Ball Super donde encaja cronológicamente? Ya se conocen unos cuantos datos. ¿Fecha de estreno en Japón prevista para el 5 de julio aún no hay fecha para Latinoamérica, nuevo villano y griega, cronología? Sí, las últimas informaciones oficiales básicamente, a través de la cuenta de Twitter de la serie han asegurado que los Saiyajins deberán volver a pelear después de la resurrección de crecer que vimos en Dragon Ball Z Fukatsu no F. Entonces, ¿sucede a la vez que Dragon Ball GT? Nooo. Les explicaré paso a paso. Los 10 años perdidos. En el manga y anime original de Dragon Ball, Goku derrota a Debuy, justo después de eso, se da un salto de 10 años, hasta una suerte de epílogo en la que Goku conoce al joven Ube y decide entrenarlo. Si nos centramos en lo creado estrictamente por Toriyama, ahí acaba Dragon Ball. Por tanto, había un lapso de 10 años entre la muerte de Bu año 774 de la cronología oficial de Dragon Ball y el epílogo año 784 en el que no se había contado nada oficialmente. Esto cambió con el estreno de Dragon Ball Z Battle of Gods, que tenía lugar en el año 778, 4 años después de la derrota de Bu. A diferencia de las películas anteriores de la saga, esta cuenta con la supervisión de Akira Toriyama y se considera canónica. Es decir, sus acontecimientos a diferencia de los de Slugogar League, por ejemplo sucedieron oficialmente. Lo mismo pasa con la reciente Dragon Ball Z Fukatsu no Efe, que tiene lugar un año después, en 779. De acuerdo con el último tuit oficial de la serie, en Dragon Ball Super un nuevo peligro aparece después de la derrota de Crecer, pero no se especifica el año. Para que sus acontecimientos no se pisen con el epílogo de Dragon Ball recordemos, en el año 784, Dragon Ball Super debería tener lugar, salvo sorpresa, entre los años 779 y 784, antes de conocer a Ube. ¿Y Dragon Ball GT, qué? Esa es la gran duda. ¿Se va a seguir considerando canónica Dragon Ball GT, esa serie que tan mal sabor de boca dejó y de la que Akira Toriyama quiso saber más bien poco? Por ahora, no se ha dicho lo contrario y, en realidad, no interrumpiría los acontecimientos de Dragon Ball Super, ya que GT tiene lugar 5 años después del final del Dragon Ball, en el año 789. En defini. Muerte del año 774 Batalla de los dioses Goku conoce a Vils. Año 778 Resurrección de Crecer, Crecer resucita. Año 779 Dragon Ball Super entre el año 779 y el año 784 Final del Dragon Ball Goku conoce a Ube. Año 784 Dragon Ball GT Goku vuelve a ser niño. Año 789. No sabemos cómo lo ven, pero estoy seguro que estamos deseando descubrir cómo encajarán las piezas y quién será ese nuevo villano. Para agilizar la espera. Bueno esta es toda la información hasta ahora de esta serie, espero que en el paso del tiempo se revelen más datos interesantes, estaremos al pendiente. Si te gustó el vídeo, dejarme manita arriba eso me ayuda mucho, y dejarme en la caja de comentarios que esperan de esta serie. Hasta el próximo vídeo. Hasta pronto.